¡Y la gente aplaude! ¡Aplausos! ¡Ey, Cerote! ¡Ey, te está ganando! ¡Te está ganando! ¡Te está ganando! ¡Vamos, tío! ¡Te está ganando! ¡Te está ganando! ¡Te está ganando! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ahora sí! ¡Quietos todos aquí! ¡Vamos a ver quién ganó! ¡Vamos a ver quién ganó! ¡Fuera! ¡La gente manda! ¡Aquí me fila todo! ¡La gente manda! ¡Quién ganó! ¡Aplausos! ¡Número uno! ¡Aplausos para el número dos! ¡Aplausos para el número tres!